Que lo sepa Edmundo, trae para ti, Léxico de México, Léxico de México, Mayate. Todos sabemos que Mayate es un escarabajo de distintos colores que pueden volar, pero en México sirve para referirse a alguien que camina, aparentemente sin rumbo fijo, que anda perdido pues, míralo, como anda como Mayate sin hilo. En México, la palabra Mayate es un homosexual, y se me hace que Octavio es Mayate. Mira cómo se viste. O un hombre que se prostituye con homosexualidad. Hombre, una cosa es ser p*** y otra cosa es levantar la mayatez. Este término Mayate, que tiene su origen en la palabra Mayatl, es del idioma mexicano náhuatl, pero en México es utilizado para insultar a los hombres homosexuales. Aunque más concretamente se utiliza para nombrar a aquellos hombres que se autodefinen heterosexuales, pero que tienen s*** con hombres, por lo que puede ser tanto gays como bisexuales. Y aquí viene el origen un poco escatológico de esta palabra. Al Mayate se les relaciona con las heces, que pueden estar en las larvas de este escarabajo, que se alimentan de excrementos de animal. Como igual ocurre con el escarabajo pelotero, que se dedica a transportar bolas de excremento de un lado a otro para alimentarse. Por eso hay quien afirma que la relación con el escarabajo radica en que éste realiza perforaciones, es decir, penetraciones, pero en los campos de maíz. Incluso que tiene que ver con los colores brillantes del insecto en relación con los colores brillantes y estridentes de los homosexuales. Pero nosotros descartamos esta relación, pues este argot se usa claramente entre los hombres masculinos. En fin, en cualquier caso destaca el papel exclusivamente activo de estos hombres heterosexuales o los restos de heces que puedan presentar tras el sexo. Y ya ven Edmundo, escuchas lo que me hacen explicarles por andar usando palabras a lo peli. Pero bueno, este es el origen. ¿Qué se le va a hacer? Y este término es muy serio, aunque no lo crean, porque la primera referencia escrita que hemos encontrado de la palabra mayate relacionada con la homosexualidad la encontramos desde 1904 en un texto de Carlos Romagnac. ¿Qué se llama Los criminales en México? Es un ensayo de psicología criminal en el que se habla de mayates y caballos como expresiones argot del ambiente carcelario. Siendo los mayates los hombres que desempeñaban el rol activo y los caballos los que desempeñaban el rol activo. Teniendo en cuenta la capacidad de los hombres heterosexuales de tener sexo con otros hombres en ausencia de mujeres. Por eso es que encontramos ya este origen en el carácter marcadamente masculino y activo de mayate que ha llegado hasta nuestros días. Que lo sepa el mundo, trajo para ti este bonito y escatológico Léxico de México Mayate